Buenas amigos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy os traigo algo un poco diferente He pedido a mis seguidores de Instagram que me hagan preguntas Y me van a preguntar cosas para que yo las responda por aquí, por Youtube, ¿vale? Me van a preguntar todo tipo de cosas, yo no sé lo que me van a preguntar, ¿vale? Iré respondiéndolas a lo largo del día y lo iré editando Pero yo no tengo ni idea qué me van a preguntar No tengo ni idea, así que a lo largo del día me van a preguntar cosas Y yo por aquí las iré respondiendo Si quieres saber más de mí, pues suscribiros A ver, respondo a la primera pregunta Me han preguntado que qué tipo de patinete tengo, ¿vale? Y que cuánto me ha costado Bien, pues el patinete es de Rentin Es un patinete eléctrico Marca Aument Modelo ES210 Y me cuesta 30 euros al mes Con eso cubre todas las averías que pueda tener Todos los inconvenientes Todo lo que pueda ocurrirme Lo cubre, todo, ¿vale? ¿Qué pasa, chicos? Que si a mí se me estropea la batería El patinete El freno El acelerador Me lo cubre Entonces, chicos Por 30 euros al mes Estoy cubierto de todo tipo de averías Vale Me cubro de averías Luego, chicos Me han preguntado Que por qué vendo el skate Buena pregunta Vendo el skate Porque Realmente no le estoy dando uso El uso que realmente necesita Tengo dos tablas Tengo varias cosas Y no le doy el uso Que realmente necesita Entonces, como no le doy el uso Que realmente necesita Pues lo vendo Para que otra persona Que le pueda dar el uso Que realmente necesita ese skate Se lo dé ¿Sabéis? Lo tenía anunciado en Instagram Nadie lo ha comprado Lo tengo anunciado en Wallapop Estoy esperando que alguien lo compre, ¿vale? Si hay alguien decente de sala Que me conteste por Instagram Como las cosas te juzgan Bien Pues pasamos con la siguiente pregunta Me preguntan Que qué tipo de proyectos Tengo pensado para YouTube Para YouTube Bien Pues los proyectos Que tengo pensado Para YouTube No puedo esperar Que estoy muy bajito Ahí No puedo dar mucho detalle Pero simplemente digo Que vienen canciones Vienen blogs Vienen story times Vienen cosas Que van a llamar la atención ¿Vale, chicos? Entonces Simplemente os digo Que os suscribáis Para no perderos nada Porque vienen cosas guapas Cosas interesantes Con amor para todos vosotros ¿Vale? Vienen con mucha chicha Mucha canelita Así que si queréis Si queréis no perderos nada Suscribíos Porque vienen Como he dicho Story times Son las cosas de juzgan Son muchas cosas Vienen story times Blogs Gameplays Videojuegos Bueno, de hecho Canciones Canciones Blogs Story times Vienen de todo Chicos Vienen de todo un poco A lo mejor Yo hago algún video especial Para los 100 suscriptores Así que vamos chicos Con los 100 suscriptores Recordad que si llegamos A los 100 suscriptores Como acabo de decir Hay video especial Pronto no vemos Y recordad Que hay video Hay videos también Que voy a subir De patinantes Y de chico Pronto no vemos Chicos Seguimos con las preguntas También me han preguntado Chicos Que si volveré A colaborar Con alguien En Instagram Por supuesto No tengo de momento Nadie Con quien colaborar Pero si Colaboro Con alguien Avisaré Avisaré De que voy a colaborar Con tal persona Con tal persona O O viene de colaboración Avisaré Pero mi intención Es volver a colaborar Con personas En Instagram Con empresas Más que nada Que son las que pagan Entonces Entonces Si Nah Es broma Bueno No es broma Bueno Dejame verlo En que broma Si vuelvo A colaborar Con empresas Os avisaré A todos Para que Sepáis Que voy a colaborar Con alguien Vale Seguimos con las preguntas Seguimos con las preguntas Chicos Como han dicho Me han preguntado Que si voy al gym Negativo Negativo No voy al gym Me gusta ir al gym Pero el presupuesto No me lo permite Vale Así que Si algún día Puedo ir al gym Pasaré mi rutina Mi rutina Mi rutina Mi rutina Mi rutina de gym Mi rutina Yo estoy Con el tema De youtube Instagram Y todo esto Por uno de los motivos Para poder ir al gym Por eso No grabo De aquí Para abajo No puedes imaginar Real Real rock entonces según un día puede permitir me permitiré y grabaré mi rutina pero sólo se me puede medir chicos seguimos con las preguntas me han preguntado chicos que si tengo nuevos proyectos para instagram por supuesto que tengo proyectos que van a pegar muchos zambos muchos pelotazos voy a crecer mucho estarán aunque vosotros no lo creáis si queréis seguirme en estarán como las cosas de cosas porque pronto me vais a ver crecer subir hacerme grande así que si quieres seguir me estarán como las cosas de cosas y pronto nos vemos por allí bueno pues chicos suscribiros activar la campanita activar el recordatorio y pronto nos vemos